... Estamos con Dino Dispalma, bueno Dino, ¿cómo es el balance de esta primera carrera? Bueno, buenas tardes, nada, anduvimos bien, lástima la rotura de la Mortivore y el toque con Brian, que bueno, no fue mucho, pero quedé cuarto, que ya, o sea, en la última curva, última vuelta me toqué y quedé en la cuarta posición. Qué importante la categoría, acompañando el homenaje a tu abuelo, ¿no? Acompañando el homenaje de uno de los más grandes del automovilismo nacional y sudamericano. Contanos cómo fue la iniciativa del resto de los compañeros. No, bien, lástima, o sea, en honor a él quería tratar de ganar. Bueno, hay revancha todavía. Sí, pero ya estamos complicados, tiene que salir todo muy bien, porque el 4 y para ganar lo tenía, y lástima, esto, lo del Mortivore, que me arruinó todo. ¿Qué recuerdos tenés de él? No, muchos recuerdos no tengo, porque, o sea, se murió cuando tenía 5 años, pero me acuerdo un poco de él y sé cómo era y me vi todos los videos de él corriendo y eso. ¿Qué te transmiten tu papá, tus tíos, con respecto a lo que era el abuelo? No, ya, o sea, todo el mundo lo sabe que era muy bueno, no me tenían que decir nada. Y nada, vamos, me contaron un par de cosas de cuando eran chicos ellos, de cómo los cagaba pedo y eso, pero después no me contaban más nada. Duro el abuelo, la verdad que te queremos felicitar y desearte mucho éxito para la segunda carrera. Bueno, muchas gracias y vamos a ver qué pasa en la segunda, a ver si podemos ganar una, por lo menos. Hasta luego.